5 comidas que tienes que probar en Lisboa y sus precios Obviamente lo que es obligatorio son los pasteles de nata Nuestros favoritos son los originales, que son los de Belém Cada uno cuesta 1,30 Los otros pasteles que no vas a parar de ver por toda la ciudad son los de bacalao Y sus precios varían según lo famoso que sea el sitio donde lo compres Hay algunos que valen 1,80 y otros que cuestan hasta 5€ De los miles de platos de bacalao que puedes probar El más típico y el que más nos gusta a nosotros es el bacalao abras Que es como una mezcla de patata, huevo, bacalao y otras cosas Está riquísimo y suele salir entre 12 y 15€ Unas tapas que son muy de Lisboa pero que casi ningún turista conoce Son las pataniscas y los pececiños de la huerta Nosotros solo las encontramos en el restaurante Oveco Y nos salieron por 5 y 7€ cada ración Y por último en caso de que hagas una excursión a Sintra No te vayas sin probar los traveseiros y las queijadas de Sintra Son dulces típicos de allí y a nosotros nos costaron 1,40 y 90 céntimos cada uno